Lleválo allá a Lilo Lleválo allá a Lilo ¿Por qué se lo trajo? ¿Por qué está marcado? Sí, yo lo marcado Ah, sí, yo lo marcado ¿Qué es lo que haces? El señor estaba mojando, mira ahí los guineos Y pudo... Pero si no se quema todo, todo se bajó ¿Qué señor? Enrique Mosqueda, me dicen papa Dime, ¿cuál fue la situación que pasó aquí? Que la haitiana que vive aquí Le estaba haciendo desayuno al marido de ella Entonces, fue a llevarle desayuno Y ya metió la nafe para adentro, donde estaba la cama Y parece que todo se le encendió de un momento a otro ¿A qué hora pasó eso, más o menos, papa? Eso era a las diez o diez y media de la mañana ¿Qué pérdida? Háblame de las pérdidas materiales Bueno, las pérdidas materiales O sea, ahí se van como sesenta mil pesos, más o menos Porque se me quemó el peso Se me quemó productos Fundas, bombitas de fumigar Se les quemó la cama, las ropas Ellos quedan sin nada, prácticamente Perdieron todo, todo Ok, o sea que fue por un descuido propio Por un descuido propio, exactamente Siempre, tú sabes, los haitianos siempre se descuidan En cuanto a eso, siempre... Y hay que tener haitianos obligados a la fina Porque imagínate... Sí... ¿Cómo le llamas a este sector aquí, papa? Locosquitos Ok... ¿Y qué empiezas tú a hacer? ¿Reparar los daños y ya? No lo estoy reparando yo mismo Porque imagínate a quién le voy a acudir Porque yo no tengo todo asegurado ni nada Entonces imagínate... Yo mismo con mi propio esfuerzo Entonces lo voy de una vez a reparar Comprarle una cama Imagínate traerle un poco de ropa y ayudarle Porque imagínate tú Trabajan con uno y no lo vas a desamparar Ok... ¿Es así? ¿En nombre suyo? Papa, me dicen Ok, gracias, papa Ok... Mira los tubos también Esos tubos son de presión Esos tubos son carísimos cada uno Y se pueden también Se me quemaron gallos también El peinillo también ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, el peinillo, papa? Esto es el peinillo, eh? ¿Qué pasa, el peinillo, tío? No, 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 no... Hay que ser claro Esa es clarita Porque si no... se me debe... Ya no voy a ver el peinillo No se lo... No voy a ver el peinillo Este es el peinillo ¿Vale a esto? Eso' ¿De dónde el peinillo Es lo justo Hay que llevarlo allá al hilo.